¿Estamos? Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como ya anunciamos, el club y nuestro entrenador Moncho han llegado a un acuerdo para ampliar su relación una temporada más, ahora que ya establecía el contrato anterior, comprometiéndose ambas partes hasta 2021. Como bien sabéis, Moncho llegó un 2 de agosto de 2010 al banquillo bradoirista y consiguió esa misma temporada la Copa Príncipe y el ascenso a la Liga Endesa. Desde ese momento, Moncho dirige al equipo, acumulando un balance global de 141 victorias y 167 derrotas. En 2013 se disputó el único playoff por el título ACB en la historia del club, además de participar como equipo anfitrión en la Copa del Rea Coruña 2016 y la Supercopa Endesa, como sabéis, en Santiago, al inicio de esta temporada. Así que, sin más, cedo la palabra a nuestro presidente, Raúl López, para que os ofrezca sus impresiones. Como decía Andrea, ya perdimos la noción del tiempo del primer año. Es decir, que el tiempo que lleva Moncho de entrenador llevamos este consejo de administración con él también. Lo cual, pues, yo creo que hay pocos clubes, posiblemente ninguno, que puedan decir lo mismo. Y entonces, además, en este momento, reconocer que es la quinta vez que la dirección del club nos propone al Consejo de Administración que renovemos al coach. Y, lógicamente, además que hace esa propuesta, pues os podéis imaginar la respuesta. Que es que sí. Por tal motivo, estamos aquí ya todos juntos una vez más. Porque esto estamos todos trabajando en un plan global para seguir dando pasos poquito a poco. Siempre con la cabeza suficientemente fría y para hacer aquello que podemos hacer y no hacer lo que no está en nuestras manos para no tener algún problema algún día. Y, por tal motivo, como Moncho es consecuente y, además, es dentro de ese proyecto y su cuerpo técnico, pues, entonces, es una decisión fácil. Es continuar desarrollándole lo que estuvimos haciendo hasta ahora y tratando de mejorarlo en lo máximo posible. Vuelvo a repetir dentro de lo que es el concepto de este club. Y el final sería, ¿qué es lo que queremos todos? Moncho, seguir creciendo. Y ahí, en su mano, esta parte, nosotros, el Consejo de Administración, tenemos unos trabajos y unas tareas y él, como responsable de la dirección deportiva, pues tiene las otras. Y, entonces, a seguir. No lo puedo decir otra cosa, que vamos a decir, oye, pues, no, a seguir, a seguir con lo que estábamos, mejorando. ¿De acuerdo? Así que, nada más. Es fácil, rápido. Pasamos la palabra ahora a Moncho. Bueno, buenos días a todos. Ayer, cuando llegué a casa, mi hijo me, no me recordó, sino me dijo que era el Día Mundial de la Felicidad. Y lo cierto es que se me ocurren pocas razones, desde el punto de vista profesional, para estar, tanto yo como mi familia, más felices que continuar en el Obradoiro. Esto era ayer. Hoy es el día de, primero, de los agradecimientos, ¿no? Porque, sin el apoyo de los compañeros y compañeras que están a nuestro lado, tanto en la pista como fuera de ella, sería muy difícil conseguir los logros que, al final, hacen que un entrenador siga o no en su cargo. Para todos ellos, por supuesto, mi agradecimiento. Agradecimiento a la confianza que, tanto Raúl como su Consejo de Administración, durante todos estos años, han depositado en nosotros. Y eso generaría, bueno, pues, otro día, ¿no?, que sería el día de la responsabilidad. Responsabilidad para estar a la altura de las expectativas, responsabilidad para responder a aquellos que han depositado en nosotros su confianza. Y, como digo, todos los años, por supuesto que responderemos a ella con aquello que sabemos hacer mejor, que es trabajar. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores, sin los cuales, pues, tampoco seguro que estaríamos aquí. Para todos aquellos que trabajan para que el Obradoiro crezca. Consejo de Administración, sponsors, público, todos los que forman esa palabra tan maravillosa que es Obradoirismo, pues, a todos ellos les prometemos, repito, hacer aquello que mejor sabemos, que es dejarnos la piel por este equipo y este club. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Bueno, sobre este día, deseaba ir a trabajar después de la felicidad, ¿no?, que es la que siga el culo depositando en ti la confianza, hablaba antes del presidente, ¿no?, de intentar seguir creciendo, de ser humildemente ambiciosos. ¿Qué pasos crees que se pueden dar, no?, de la mano de lo que tenga en la mente y en las posibilidades del grupo de esas participaciones? Mira, hablaba Andrea de un 2 de agosto de hace, ya un montón, ¿no?, el 2010, me parece que era, y prácticamente el club era en dos mesas y poco más, ¿no?, y poco más. Y a golpe de muchísimo trabajo, esfuerzo y demás, pues se fue construyendo un club. Y yo de lo que estoy muy orgulloso, ya no comento nada, sino como aficionado del Obradoiros, ver el club que estaba y el club que está. Entonces, creo que en mi opinión en este caso sobra, porque la gente que está al cargo lo hace fantásticamente bien y han sabido, creo yo, crecer de forma comedida, siempre teniendo en cuenta cuáles eran los principios, los objetivos, las realidades del club. Y ojalá podamos seguir dando esos pasos. Recuerdo el día que ascendimos, que lo que hablábamos era de conseguir ser un equipo que nos asentásemos en la Liga. Y luego ir creciendo en aspectos como masa social, empresas, un montón de cosas, ¿no? Yo os lo digo muchas veces, de aquellas sillas metafóricas que decíamos, ¿no? Al día de hoy, pues, hay muchísimas, muchísimas cosas. Desde aquel 2 de agosto hasta hoy hay una cantera que ha empezado a dar sus frutos, que cada vez tiene más equipos clasificados para los campeonatos, que compiten, que se forman. Podría hacer un recorrido por todos los departamentos que hoy en día existen, que hacen más fácil nuestro trabajo, mucho más fácil, y que entonces no estaban. Entonces, mi opinión al respecto, yo no tengo mucho que decir, porque no es mi trabajo solo, que desde ese punto de vista estoy súper contento y tranquilo, porque en mejores manos no puede estar el club. Bueno, pues, lógicamente, el club se marca unos objetivos en la parcela deportiva, y esos objetivos son los que tenemos que cumplir, ¿no? Esas serían las expectativas más concretas, pero yo creo que de logra también siempre se esperan otras cosas, ¿no? Nuestro público, ¿qué espera? Espera esfuerzo, espera lucha, espera pelea, espera estar orgullosos de los jugadores que llevan su camiseta, espera que esta tradición de estos años se mantenga. Entonces, para mí, eso es responder a las expectativas, ser fiel a lo que somos, a lo que queremos ser, dentro y fuera de la pista, y luego, lógicamente, a las expectativas concretas, que son los objetivos deportivos. Mira, siempre os digo lo mismo, el deporte profesional es presente inmediato, inmediato. Entonces, como tengo demasiado presente inmediato en el que centrarme, no tengo tiempo para pensar en un futuro que no vaya más allá de hacer el mejor entreno posible esta tarde y competir lo mejor posible en Málaga el domingo. Y esa forma de ser y de pensar, yo creo que es la que hace que puedas permanecer en el tiempo. Y entonces, pues, es un ejercicio vano, ¿no?, que no me lleva a ningún lado. Pienso en lo que tengo que hacer hoy, que es lo más importante. Viendo cómo es el deporte profesional, en el que manda, por desgracia, pues, muchas veces el resultado, y tenemos un ejemplo que recién de aquí abajo, es un motivo extra de orgullo para ti el ver, ¿no?, como, entre comillas, te conviertes un poco en un raravis, ¿no? Bueno, tú y el club, ¿no?, a la hora de esa apuesta mutua de apostar por una línea, por un trabajo, por una filosofía. Claro, para mí, claro que es un motivo de orgullo, ¿cómo no va a ser, no? Es un motivo de orgullo enorme que aquellos que toman las decisiones confíen en nosotros y que piensen que somos las personas adecuadas para llevar esto adelante, ¿no? Pero, ya te digo, tampoco me lo recordáis vosotros demasiadas veces como para que yo piense que eso, que somos un poco en un raravis, porque no es algo habitual, ¿no? Yo estoy encantado de que sea así, pero, bueno, son preguntas que habría que hacerle a los que toman estas decisiones. Y también, desde que se anunció ayer la ilusión, ¿no?, el acuerdo, bueno, por las redes sociales, incluso esta mañana había un tío de Pablo Lasso, vale que ya de un tiempo hasta parto, desde hace ya algunos años, pues es mucho muchista, pero, bueno, la cantidad de gente que se ha alegrado, ¿no?, de que sigáis juntos de la mano, de la mano, de la mano y de la mano. Pues, ¿qué te voy a decir? Ayer era el día de la felicidad, pues es una felicidad enorme para mí que sea así, ¿no?, que la gente, bueno, pues sienta que somos parte de ellos, que se sienta reflejada con lo que nosotros queremos hacer en la pista, ¿no?, y que la gente esté orgullosa de que continuemos aquí. Para mí, como te decía, claro que es motivo de felicidad, pero, sin duda, es la mayor gasolina que mueve nuestro motor, ¿no?, porque queremos, como decía Cristina, estar a la altura de toda esa confianza, apoyos, cariños, expectativas y confianza que nos dan, ¿no? ¿Y a esta pregunta de una felicitación, a lo que sea, que te haya encontrado en la relación? No, 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 no especialmente. Es que todos son especiales, ¿no? Todos, cada persona que se molesta en coger el teléfono para llamarte, ponerte un WhatsApp o lo que sea, para felicitarte, pues para mí, ya cada uno es especial, ¿no? Pero, bueno, familia, amigos, exjugadores de Alvaradoiro, que esos también, bueno, pues te saben bien, pero, bueno, yo creo que pertenecen al ámbito de lo privado. ¿La familia como ha sido o con el dictamen? No, no se la di, no se la di. No, me... Estábamos entrenando y bastante teníamos con... con estar... Bueno, pues hoy por la tarde los veré, seguro que alguna broma harán. ¿No es el caso? Porque cada año tienes que reinventar, ¿te has pedido algo en esta renovación? ¿Es decir, un día a ver si toca no tener que estar reinventando tanto y poder hablar con esto también? No, no porque los... No porque los... Yo desde el primer día que estoy aquí, desde el primer día, desde ese 2 de agosto, soy muy consciente de los medios que tiene el club. Y si hay algún interesado en que tengamos los mejores medios posibles, es el club. Y no es una pose para... Ah, qué bien esas palabras. No, es que es la realidad. Es que toda la gente que conforma el club intenta que tengamos los mejores medios. Nuestra realidad es la que es y eso lo sé desde el primer día. Entonces, no tengo nada más que... Es que no tengo nada que pedirles porque sé que nos dan lo mejor que tienen. Está claro que supongo que si Raúl y el resto de todas las administraciones tuvieran, por ejemplo, para la gente la plantilla que viene e intentar darse al perólogo y tal, un millón de euros más, pues evidentemente dispondría el club para hacer una plantilla más competitiva o más larga o lo que pudiera llamar. Pero como dices, un poco el mensaje que también se puede tratar es que el error de nuevo llega hasta donde llega, por lo menos en el momento. Bueno, yo creo que es una pregunta que debería responder el presidente, pero si me hago dueño de sus palabras, que lo he escuchado muchas veces, para el club hay una prioridad absoluta que es mantener la economía que permite que este proyecto exista y eso es básico. Y a partir de ahí, pues todo lo que sea intentar mejorar el equipo, pues siempre lo han hecho. Hemos vivido en estos años temporadas con muchos problemas de lesiones, por ejemplo, en jugadores importantes y el club ha hecho el esfuerzo por traer otros jugadores y que la plantilla no se viera perjudicada. Entonces, no tengo mucho más que decir que esto que decía antes. O sea, que el club quiere crecer y pelea fuera de la pista, igual que nosotros peleamos en la pista, para conseguir todos aquellos medios públicos y privados que nos puedan ayudar a dar ese paso más. ¿Cómo te ves? Más bello. Más bello con V. Pues, bueno, pues as personas cambian o longo do tempo y cuando cheguei aquí pues tenía 40 años e a cumplir 41. Ahora estoy preto cumplir 50. Os meus cativos eran moi, moi, moi cativos. Apenas un bebé. Hoy en día se son casi pre-adolescentes. Entonces, as experiencias de vida non son as experiencias profesionais, sino as experiencias de vida fai que a xente mude, troque, pero quero pensar que son a persona máis sabia que o adestrador que chegou. Non teño dúbida que son o mellor adestrador que cando cheguei aquí e pouco máis que iso. A ver, a moita xente esfora que se pregunte, pero este homen non teño máis o que a gente de adestrarlo o traduido? E o que a gente de explicarle que é o que te xente dentro para poder pensar que o máximo podes aspirar e que é o que é o que é o que é o que é? Sí, cada un, mira, non sei, bueno, cada un ten que que pensar. Moitas veces esquecemos cale a realidade do equipo, non? Falamos, xe nos enxaboca a falar da segunda e mellor liga do mundo, despues da NBA que é a Ebroliga e a Liga CB e eu son un dos dezoito adestradores que adestran na Liga Endesa. Polo tanto, cando comecei fai moito tempo a adestrar nunca soñei que podería adestrar na Liga CB e sobre todo adestrar o equipo do meu corazón e dos meus pais, dos meus amigos da miña cidade. Estou moi ledo con facer isto, non? E que logo, por ser coherente a resposta que xa daba antes a Cristina, tamén o meu presente é fantástico e eu estou moi ledo con o meu presente e o futuro dirá o que teña que dicir, non? Pero aquel que vive permanentemente pensando e podería, podería, eu estou moi ledo, estou moi realizado como persoa e como traballador, entón, o certo que pouco máis podo pedir. Nada. O que teña que teña que sorprendido a oferta porque nunca te habían proposto a relación con tanta atención e teña que encontrar o que teña sorprendido menos ou o que teña sorprendido? Pois me sorprendió, non te vou mentir, me sorprendió porque nos quedaba un ano e e un tercio de Liga por delante e me sorprendió un pouco, si, lo certo, pero o clube sempre me ha dado moitas sorpresas, hai renovaciónes ao longo destes anos que han sido increíbles e que para mi sempre permanecerán dentro, en momentos moi complicados, o clube nos deu o seu apoio absoluto para sacar adelante unha temporada que se había posto moi difícil, cando a lo mejor a solución máis fácil era outra, non? E, bueno, sorpresa, pero tamén era motivo de moita alegria, como os dixía antes, non? De que isto pudiese ocorrir, de que te den as garantías e a confianza para seguir trabajando en el futuro e, bueno, eu creo que, como sempre, pois, non sei quantas horas durou a negociación, pero moi poucas. Pois mira, é moi fácil, é moi fácil, primeiro, aclarar algunhas preguntas vostras, Moncho, estou seguro, lo sé, que tuvo oportunidades de fichar por outros clubes de ACB, pero isto, como ele dice, pois, ele está en seu club, primeiro, en seu club, onde tiene o cariño, non somente é o entrenador, sino que é un fan do Obradoiro e, a veces, nos pasa a todos na vida, te poden ofrecer moitas cosas que, en principio, parece que son mellores, pero hai un tema que é aquello que a mí me gusta, porque non todo o mundo trabajamos por dinero, sino por trabajar a gusto. Eu sou unha persoa de las que en mi empresa estoy porque trabajo a gusto. Eu creo que Moncho é entrenador do Obradoiro porque está a gusto no Obradoiro e, volvo a repetir, e ha tenido oportunidades, me consta, de haber ido a outros clubes que tenían outras aspiraciones maiores. E aí é onde, entende, pouco máis hai que decir. Por que se hizo isto? Bueno, porque isto se va elaborando, eu decía en el principio, é a quinta vez que a dirección nos pide a renovación de él e, nada máis que lo ha pedido, nosotros hemos estado de acordo que era correcto hacerlo. E, cando dices con antelación, moitas máis renovaciónes han sido tamén con antelaciónes. Entón, é unha máis e é unha máis para a confianza que ele siga con a súa gente tenendo confianza neste proxecto e nós de alguna maneira sen relajarnos, sen relajarnos, por seguir trabajando en o proxecto que tenemos, nada máis. Nunca estaremos relajados neste club, pero o que sí queremos é ir dando pasito a pasito e tampouco vamos a entrar ni me preguntéis cosas que non vos vou contestar, porque, aunque as pensemos, non o vamos a facer público. Ese é o tema, a esperanza que todos temos, que a temos todos. Pois a confianza que temos no entrenador é a mesma que temos no corpo técnico. O primeiro é que había que facer o que hai que facer e a continuación facer o que hai que facer. Nada máis. Claro. Estra paz. Eh? Estra paz. Estra paz. Estra paz. Estra paz. Ah, bueno, é verdade, que está allí. Está. E, lógicamente, porque ele tene toda a confianza do club, o ha demostrado, hoxe toca a Moncho. Pero, bueno, tampouco eu me vou a olvidar do trabajo que está facendo ele. E Moncho se sente moitas veces arropado porque ele está, os dois están, me entiendes, e vivendo momentos difíciles, porque, lo sabe, cando perdemos é o momento difícil. E, pero, bueno, hai que saber precisamente gestionar esos momentos. Porque gestionar as victorias é moi fácil. O difícil está no outro. O difícil está no outro.